Bien amigos, continuamos aquí en Habla Perú, edición de Tacna. Estamos en el paseo cívico, hermoso realmente, bajo los pies de unas grandes figuras, ilustres, héroes de la Guerra del Pacífico, Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Es un arco que mide aproximadamente 18 metros de altura y cuando uno pasa por aquí queda impresionado realmente. Vamos a conversar ahora con el gobernador regional de Tacna, que es el señor Luis Torres Robledo, que se encuentra aquí con nosotros, a quien le damos además la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias y agradecerle a Televisión Nacional, a TV Perú, por esta importante visita que nos ayuda a activar la economía y a hacer conocer nuestros pueblos en todo el Perú. En realidad Tacna no necesita de mucha ayuda porque hay un intercambio comercial con Chile bastante próspero, ¿no? Hablamos nada menos que de 154 mil chilenos aproximadamente que han ingresado en el mes de enero y que por supuesto ha generado una reactivación económica importante. Bueno, estamos en un proceso de reactivación. Aún nos falta activar otros temas que nos van a ayudar a ya entrar a una reacción permanente. Y yo quisiera agradecerle al Canciller de la República por los trámites que ha hecho para que el servicio de la frontera, el paso entre Perú y Chile, vaya a restablecerse poco a poco. Hoy día tenemos, antes no teníamos trabajo de activación en la frontera desde toda la semana, en las noches. No había servicio en la noche. Ahora ya comenzamos con dos días, ahora tres días, y el Canciller me acaba de enviar una carta diciendo que ya ahora son cinco días a la semana, las 24 horas del día, y a partir del 15 de mayo se restablece totalmente las 24 horas del día, los cinco días de la semana. Estaba restringido, ¿no? Estaba restringido por medidas que tomó Chile de no poner mucho personal en la frontera para atender el servicio de pase entre Perú y Chile. Y ahora este servicio va a ser 24 horas, los siete días de la semana. ¿Ahorita, en este momento, es a partir del 15, cinco días, 24 horas. Y a partir del 15 de mayo, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con lo cual, eso va a mejorar, va a aumentar el tráfico entre Perú y Chile, cosa que nos beneficia también a nosotros bastante, y también a Chile, porque podemos pasar a cualquier hora, a Arica, hay mucha gente de acá que va a almorzar, o se va al morro a visitar, a las playas que están bonitas en Arica. Entonces, nos conviene a ambos, ¿no? Por supuesto que sí, el intercambio y la hermandad. La hermandad de los pueblos, sí. ¿Qué encuentran los chilenos aquí en Tacna, por ejemplo? Bueno, aquí en Tacna nos hemos especializado mucho en la gastronomía. Tenemos buen servicio. Atenciones médicas, me han dicho también. Cantidades de atenciones médicas. Nosotros hicimos el hospital cuando era alcalde, el año 2007, el Hospital de La Soledad, gracias a Paz Descanso, don Lucho Castaño de Alocio, que nos ayudó a hacer ese hospital. Y ahí tenemos una afluencia de turistas chilenos que vienen para el médico, para el dentista, para el urólogo, para las placas, para las... Todo un tema que ahora estamos conversando con el doctor, el alcalde de Lima, don Rafael, para que podamos retomarle, darle más impulso a los peatales de la soledad aquí, con otros equipos más modernos y así volver a atraer gente, ¿no? Claro, porque nos estamos convirtiendo en una ciudad importante, además, para otros países. Exacto. Entonces, y ahora nos falta también culminar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones culmine una vez los trámites que tienen que hacer para hacer una carretera de Tacna hacia La Paz. Ya lo hemos hecho, son 150 kilómetros, 100 ya tenemos asfaltado. Correcto. Nos falta 50. Entonces, el Ministerio de Transportes debe destrabar un problemita que se ha presentado ahí en Lima, porque en Saúl, en Perú, ya va a hacer las obras por impuesto. ¿Hace el mes de julio será? Espero que para agosto tengamos buenas noticias. Pero también hay otro proyecto interesante que va a reactivar la economía, ya, ya, ya. Es la doble vía que hay entre Tacna y el litoral, Tacna-Boca del Río. Es una vía que va hasta Hilo, entonces ya hay un compromiso del gobierno de invertir casi 800 millones de soles en hacer esa doble vía, y debe estar ahora, antes del 15 de marzo, lanzando, según provías, la licitación para que alguien nacional o internacionalmente lo pueda tomar. Vamos a hablar de ese tema de transporte más adelante, don Luis Torres, porque hay un tema también de necesaria importancia y también de darle solución, que es el problema hídrico. Y vamos a ver este informe para que usted nos acompañe y sepa además qué es lo que se tiene que hacer para que la gente aquí en Tacna no se quede sin agua. Exacto. Vamos a ver este informe. Continúa la preocupación por el déficit hídrico en Tacna. Pese a las precipitaciones pluviales registradas durante los meses de enero y febrero, los reservorios de agua de la ciudad heroica cuentan con tan solo 7 millones de metros públicos de agua, lo que significa un almacenamiento inferior al 50%. En Tacna tenemos tres represas importantes que abastecen a la ciudad y Valle de Tacna, estamos hablando de Paucarani, Cacir y Condor Pico. En la actualidad en conjunto tenemos 7.7 millones de metros cúbicos. La capacidad de almacenamiento total es 16.5. Estamos hablando que todavía estamos menos del 50%. Mientras en otras regiones del país pueden haber precipitaciones promedio multianual de 1.000 litros por metro cuadrado, en la sierra de Tacna esta cifra solo llegaría a 350 litros por metro cuadrado. Tacna es la cabecera del desierto de Atacama, o sea las lluvias son las más mínimas comparadas a otras regiones. Siempre Tacna va a estar sometido a esa escasez del recurso hídrico porque como indicaba la tasa de precipitación histórica es baja. A finales del año pasado la región fue declarada en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico para que las autoridades correspondientes enfoquen sus esfuerzos a buscar soluciones, razón por la cual se empezó a explotar los pozos subterráneos de la zona andina como también del sector de Viñani. Sin embargo las autoridades del proyecto especial Tacna y la empresa prestadora del servicio precisan que se debe buscar también una solución a largo plazo, la cual sería la construcción de represas en el cauce del río Caplina y del Uchuzuma. En el lado de Caplina yo pienso que de acuerdo a los estudios que se han hecho anteriormente en el proyecto especial Tacna aproximadamente unas tres represas ahí, el volumen entiendo que lo que se va para el Caplina hacia lo que se desperdicia que no se llega a captar aproximadamente 15 millones de metros cúbicos. Y por el Uchuzuma también de la misma manera, 400 litros por segundo que se pierde serían unos 15 millones de metros cúbicos. Las autoridades esperan que las lluvias continúen en el mes de marzo y así se pueda almacenar más agua para la región. Bien, bueno, vimos entonces este informe en donde se puede notar la problemática hídrica aquí en Tacna. Como bien nos comentaba el gobernador regional, María Fernanda, según la entrevista, hay una situación irregular, ¿no? Porque se han presentado lluvias no en los reservorios donde debió caer, sino en lugares en donde se ha producido huaicos y situaciones extremas, ¿no? A ver, cuéntenos usted más. Bueno, le he contado así, en pocas palabras. Siempre llueve desde la cordillera para el otro lado, hacia Alande, hacia la selva, hasta la frontera con Bolivia. Ahí están nuestros reservorios. Se llenan ahí y pasamos un año tranquilos, a pesar de que nos ha aumentado la población. Ha llovido ahora de la montaña, de la cordillera, hacia adelante, hacia la costa, lo cual nos ha causado un montón de problemas por huaicos, cierre de carreteras. Y no tenemos los reservorios llenos como en otros años. Tenemos al 50%, pero ¿qué está pasando? Eso también activa la reacción de Tacna, ¿no? Hemos perforado pozos de agua subterránea en la parte de la sierra y en la costa, que nos ha dado buenos resultados. Tenemos pozos por encima de 100 litros por segundo, que es bastante. Entonces, no nos hemos quedado dormidos. Hemos reaccionado rápido y ya tenemos varios pozos que podemos utilizarlo siempre y cuando amerite no tener agua superficial. Porque el costo de agua subterránea es caro. Son 20 mil soles, 25 mil soles mensuales por operar un pozo. ¿De cuántos pozos estamos hablando? Ahorita en este momento tenemos uno listo, comprobado, que nos da 110 litros por segundo acá en la ciudad. Y estamos perforando otro que nuestros estudios dicen lo mismo, que vamos a tener otros 110 litros por segundo, con lo cual abasteríamos a todo el centro de Tacna. Y tenemos otros en la sierra, cuatro que estamos equipándolos, que nos van a producir unos 350, 400 litros por segundo. El problema es que hay que traerlo de la sierra hacia acá. Y en el camino se evapora, se filtra, se roban el agua. Pero tenemos cómo solucionar. El tema nosotros es, estamos planteando la posibilidad de tratar aguas de mala calidad en la parte alta, con una planta de lodos activados, perdón, o de homosis inversa, perdón. Hay agua, bastante agua, pero de mala calidad, boro, arsénico y todo de arriba en la sierra. Para tratarla y traerla acá. Otro proyecto de desalinizar agua de mar para traerla hacia la sierra. En el caso extremo de que eso así sucediera. ¿Y cuál de las dos es más costosa? El más costoso es la de desalinizar. Porque la otra le sacas el boro, el arsénico arriba, lo echas al canal y por gravedad llega. En cambio la desalinización es, hay que impulsarlo con energía, bombear y traerlo hasta acá. Y también lo va a servir para la agricultura. Mejor decir que tenemos 50.000 hectáreas de olivos, de un montón de productos que estamos exportando hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Brasil. Es otro tema que tenemos que tener pendiente. Gobernador, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero queremos abordar sobre esta obra del hospital Hipólito Unánue. Con respecto a lo que ha ocurrido, es una obra que viene desde hace ya muchísimos años, paralizaciones. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, yo encontré este muertito ahí. Estamos tratando de reactivarlo, pero con mucho cuidado, porque hay tantos problemas que han habido en el pasado, adendas, juicios, cosas irregulares, que si yo me apuro por hacerlo rápido y inaugurarlo en mi gestión, puedo ser llevado por la corriente. Entonces, mejor hacemos las cosas bien, tranquilos, lo sequeamos bien, pero aquí quiero empezarlo para que el próximo gobierno lo termine. No se trata de que yo figure, se trata de que se haga. Pero estamos yendo, estamos viendo la posibilidad de, con el ministro de Salud, hemos hablado de entregarles, una vez saneado, aclarado, legal, físicamente, todo, entregarle al ministerio para que ellos, a través de una obra de gobierno a gobierno, se puedan entregar y terminar este hospital completo. Correcto. Bien, gobernador. Pero, 20 segundos, esta carretera de Tacna a Bolivia, ¿cuánto va a generar a esta heroica ciudad? Porque van a venir bolivianos, no solamente chilenos. Claro, el tema de que Chile se puso medio difícil con nosotros en la frontera, nos generó la reacción inmediata, como el agua, ¿no? Ya. Tenemos este problema, ¿cómo solucionamos? Empujamos las carreteras a La Paz. Ya. Tendríamos casi 4 millones de bolivianos en La Paz, que podríamos, con un buen marqueteo, con un buen tránsito, podríamos traerlos a Tacna, ¿cierto? Entonces, este... Enorme comercio que se generaría. Y tenemos un gran comercio con Bolivia. Todavía hay algunas cosas ilegales, pero con una buena decisión podríamos convertir lo ilegal a legal, como pasó en Sofra Tacna. Tenemos un contrabando maldito. Creamos Sofra Tacna, pusimos un impuesto de 10% y tuvimos recursos para hacer un montón de obras. Pero eso depende también de la honestidad de las autoridades, ¿no? Y del compromiso. Sí, eso sí, pero también de decisión política, de cambiar un problema por una solución. Listo. Gobernador, ha sido muy amable, ha estado con nosotros el gobernador regional de Tacna, Luis Torres. Y bueno, de esta manera es momento de irnos a una breve pausa. Nos vamos a una pausa, no se mueva. Ok, muchas gracias.